Música 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 Que pendejo el barro Si viene una puta bala para que lo vean a desmagrar a la verga Que desperta hoy en una plástica Continuó la violencia en el estado de Jalisco, que nuevamente registró un enfrentamiento armado en esta ocasión en el municipio de Tepatitlán de Morelos, dejando como saldo al menos un elemento de la policía muerto y dos uniformados más heridos. Los hechos se suscitaron la mañana de este jueves 29 de abril, cuando elementos de la Policía Estatal de Jalisco realizaban patrullajes de vigilancia sobre los cruces de las calles Río Duquesa y Río Balsas, en la colonia Jardines de la Rivera, en el municipio de Tepatitlán. Fue ahí donde fueron atacados a balazos por sujetos armados. Tras el ataque, elementos estatales repelieron la agresión, generando un intercambio de disparos que se prolongó por varios minutos, hasta que finalmente los agresores realizaron una serie de ráfagas lesionando a dos agentes y abatiendo un elemento más, para lograr darse la huida a bordo de una camioneta. Al arribo de paramédicos y autoridades, al lugar del enfrentamiento, confirmaron el deceso de uno de los agentes estatales, quien quedó tendido sobre el asfalto. Otro de sus compañeros recibió al menos cinco impactos en el cuerpo, mientras que el comandante de la unidad resultó lesionado en una pierna. Ambos fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica a un puesto de socorro. De los agresores, autoridades informaron que escaparon a bordo de una camioneta Ford Lobo Platinum en color negra, de modelo reciente, con dirección hacia la Glorieta del Huevo, posiblemente con rumbo a el municipio de Acatí. Al lugar, acudieron al apoyo elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como paramédicos del SAMU Jalisco, a bordo del helicóptero del organismo para realizar los traslados necesarios. Cabe mencionar que apenas el pasado martes 27 de abril, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal y civiles armados. En esta ocasión, los hechos fueron en el municipio de Lagos de Moreno, dejando como saldo a dos sicarios abatidos. Tras el asesinato de este elemento de la Policía Estatal, suman ya al menos seis policías asesinados en el estado de Jalisco. Uno de los asesinatos que más impactó fue lo ocurrido el pasado 5 de abril en el municipio de Guadalajara, donde fue asesinada Victoria, luego de un enfrentamiento en contra de sicarios, que dejó como saldo una agente de la Policía de Guadalajara sin vida, un uniformado más lesionado, así como dos sicarios abatidos. Mientras que en todo México suman al menos 149 policías asesinados en lo que va desde 2021, siendo asesinado en promedio un policía y medio al día. Los estados que más homicidios registran son Guanajuato con 26, Estado de México con 23 y Chihuahua con 13. En redes sociales circularon múltiples videos grabados por pobladores en distintos puntos de la zona del enfrentamiento, quienes vivieron minutos de terror. En las grabaciones es posible apreciar la gran movilización policíaca y escuchar las múltiples ráfagas de disparo de armas de grueso calibre. Múltiples ráfagas de disparona Son armas grandes Son armas grandes ¿Están de aquel lado? No manches No, está fuertísimo ¿Sí? Es acá atrás, es en el fraccionamiento de lomas Mi yerno venía por ahí y le tocó Tengan mucho cuidado, enciérrense Hay policías muertos Hay gente muerta aquí en el parque del club Tengan mucho cuidado, enciérrense Gracias por ver el video